¡Hola amigas! ¿Cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes el material que usé para la lección de la mujer samaritana en ese encuentro inesperado con Jesús al lado del pozo. ¿Cómo hacer un pozo sin que yo tenga que gastar mucho dinero? Pues mirad en la casa qué cosas o qué objetos ya no nos sirven y en lugar de botarlos mejor lo usamos para reciclar y hacer nuestro material. En este caso para poder hacer este pozo lo que yo usé fue un balde, un balde que estaba en la parte de abajo en la base y estaba rajado. Entonces este balde me sirvió para que yo pueda hacer el pozo que ahora les voy a mostrar. Aquí está el pozo terminado y acá les voy a mostrar cómo es que empecé a trabajar. Aquí está el balde. Dentro del balde he colocado dublopío para que este dublopío dentro del balde pueda crear una pared y yo pueda pegar aquí las piedras para darle un poquito de originalidad que es realmente un pozo. Aquí al lado en esta parte de acá he fotocopiado fotos o figuras de piedras entonces para que salga tan real y lo he pegado. Nada más. Dentro está mi baldecito. Aquí ustedes pueden ver, aquí está el baldecito y aquí está la driza, esta driza que nosotros usamos para poder amarrar. Entonces como el balde está acá adentro, como ustedes ven allí, entonces ¿qué hice? Lo que hago es mover esto y tratar de que el balde suba. ¿Y cómo va a subir? Porque él está amarrado en los conos que ahora les voy a mostrar. Para que el baldecito otra vez baje al pozo, entonces tú solamente debes mover tus manos y de esta manera el balde ya está adentro. Miren, otra vez, los conos que los tengo arriba, eso me ayuda a que yo pueda levantar el balde de esta manera y que también yo pueda guardarlo. Entonces este movimiento quizás va a ayudar al niño un poco a que preste atención las cosas que mueven, las cosas que de pronto les sorprende a ellos van a estar ahí mirando, ¿no? Cómo es que el balde sube y cómo es que el balde baja. Las cosas que yo puse a los costados, estos tronquitos que me ayudan a subir de esta manera y a bajar para que el balde pueda sumergirse, sacar agüita, son estos tronquitos que nos regalan cada vez que nosotros compramos microporoso o cambrel por plancha por metros, allí en este lugar regalan y ellos mismos los cortan a la medida que uno quiere. Así que yo soy, a mí me encantan estos tronquitos, tengo de todos los tamaños porque por donde paso y veo, entro, saco y todavía me lo dan cortaditos porque a nosotros nos encanta practicar todo. Y de esta manera tú puedes hacer el pozo, ¿no? De la mujer samaritana. El baldecito, siempre van a haber cosas curiositas que están relacionadas con las historias de la Biblia, entonces nosotros siempre guardamos y coleccionamos. Si no te gusta este tamaño y quieres hacer un pozo más grande, entonces tendrás un balde más grande y ese balde también lo vas a colocar aquí y vas a hacer que el balde se sumerja y también que se levante y salga el agüita. Si deseas usar. También puedes usar este tipo de cantaritos. Hay esos cantaritos que ya vienen de ladrillo, ¿verdad? Vienen de toda la forma, de todos los modelos y nos va a servir para muchas historias. Entonces hay que tener siquiera uno o dos para que nosotros podamos hacer las historias bien amenas y bien bonitas. Bien, si no tienes paciencia para hacer con un balde este pozo o de repente no tienes tiempo, lo que puedes hacer es lo siguiente. Mira, esta imagen yo tenía del paño Lenzi, fotocopié y amplié un poquito más y la hice de este tamaño. Esta imagen que les muestro acá, esta imagen fotocopié aquí y luego atrás he pegado cartón, que todos en casa tenemos cartón. Y en la parte de acá le hice una ranurita porque por aquí va a entrar mi cantarito. Miren, entonces haremos este juego de subir y bajar, de subir y bajar. Y en la parte de atrás es un palito y por la parte de adelante tú haces esto. Entonces, es la manera más sencilla que tú puedes trabajar, fotocopiar una figura de un pozo, colocarle atrás un cartón y hacerle su ranurita porque por aquí va a entrar el baldecito. ¿Ya? Bien, ¿qué va a pasar con la mujer samaritana? ¿Cómo hago una mujer samaritana? Entonces, ¿cómo hacemos una mujer samaritana? Aquí tengo un modelo de una mujer samaritana o una mujer desde la Biblia. Detrás, debajo de ella, tengo un frasco de champú y tiene agua. A veces le echo piedras. Entonces, eso permite que pare, ¿no? Lo visto o la visto si es que es mujer y ya la tengo para todas las historias bíblicas. En lo que es la carita, entonces, normalmente lo que hago es comprar las caritas que ya vienen listas y luego armo la muñeca. Ese es un modelo. Acá hay una pequeña y acá hay otra grande. Y vienen así. Bueno, también la puedes hacer si tú deseas. Acá hay otra muñeca y el frasco es un pomo de yogur. Y el yogur tiene forma. Tiene forma de cinturita y tiene forma de cuerpo. Entonces, en este caso, hice una muñeca más sencillita. Y la tela es una blusa que tenía así de colores que ya no servía. Entonces, la cogí para poder hacer esta muñeca bíblica. Ella también puede ser la samaritana. Como también aquella. Bien. Siempre, cuando usamos ese tipo de muñecos bíblicos, nosotros conocemos la napa siliconada. O la napa común. Y eso nos ayuda para poner, hacer rellenitos. Y para que nuestro material o nuestros muñecos bíblicos queden suavecitos. Esta, esta, esta tira que muchos de ustedes conocen. ¿Verdad? Esta tira, esto de acá, sirve para poder atar acá al pozo. Driza, algunos le llaman. La driza. Entonces, la driza de todos los grosores nos va a servir. El Jesús. Muy bien. Aquí les voy a mostrar mi Jesús. Este Jesús que ustedes ven aquí. De microporoso. Lavanda. Tiene cambrel. Es una telita roja. La parte de atrás. Tiene todo, toda la parte de atrás forrada de color negro. Y tiene esta parte de aquí libre. Para que yo pueda colocarlo sobre diferentes bases. Y pueda usarlo en diferentes historias. Si la escena es grande, usaré mi Jesús grande. Si la escena es pequeña, usaré un Jesús pequeño. Pero el Jesús siempre me acompaña. Y el Jesús siempre va a estar en todas las historias cada vez que nosotros las vamos a narrar. Muy bien. Esperamos que este material sencillo de la mujer samaritana en el encuentro de Jesús junto al pozo te haya ayudado. Tú puedes tener muchas ideas. Pero a veces cuando vemos, entonces decimos. Ah, pero también puede ser tal cosa. O también lo puedo hacer acá. Ah, yo tengo un balde. O lo puedo hacer de esta manera. Hazlo. Qué bueno que lo hagas y compartas. Que Dios te bendiga muchísimo. Espero haberte ayudado con esta pequeña idea de la mujer samaritana junto al pozo. Un pozo que siempre te va a acompañar. Un pozo que siempre va a durar. Porque es un material fuerte que es el balde, ¿verdad? Muy bien. Entonces que te vaya súper lindo. Y no olvides que las herramientas que usamos las maestras siempre nos acompaña nuestra pistola, ¿verdad? Con su barra de silicona que también nos acompaña nuestra cuchilla, ¿verdad? O cúter. Siempre tenemos nuestra goma. Es bueno tener nuestra goma. Una herramienta principal es las tijeras. Bien. Así que felicidades hermanas y que este material puede ayudar mucho en la elaboración para el tema que vamos a tratar con los niños. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. 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 Gracias.